Vayamos al grano. Lo primero que haremos será encontrar el templo de la jungla. Lo siguiente será encontrar una pared del templo la cual esté completamente libre de obstáculos. Para ver el otro lado de la pared puedes usar flechas de bufón. Después de que encontremos una pared adecuada, lo siguiente será crear un pequeño rectángulo en donde nos podamos resguardar. Dicho rectángulo deberá de tener 5 bloques de altura en su interior. En cuanto al tamaño horizontal del rectángulo con unos 8 bloques de largo serán suficientes. Ahora presta mucha atención. Con una separación de un bloque del suelo y de la pared del templo colocaremos un bloque de cualquier material que tengas a tu disposición. Al lado de este bloque colocaremos una plataforma. Con la ayuda de un martillo golpearemos el bloque y la plataforma hasta que tenga esta apariencia. Después de eso en la parte superior colocaremos un bloque pegado a la pared de esta forma. Lo siguiente será colocar otro bloque a la misma altura pero con una separación de un bloque. Ahora con un martillo deberemos de golpear dichos bloques hasta que tengan esta forma de triángulo. Pero lo interesante es que también deberemos de hacer esto con los bloques del templo de la jungla. Básicamente crearemos un patrón sucesivo de triangulitos con una separación de un bloque. Ahora lo único que tienes que hacer es caminar en dirección a la pared. Como pueden ver atravesamos la pared. En caso de que ustedes se queden atorados lo único que tienen que hacer para salir es continuar con la sucesión de triangulitos de la parte superior. Y listo, así podemos entrar al templo de la jungla en cualquier momento del juego. Si eres lo bastante inteligente puedes crear una granja con un poco de lava para farmear células de poder, fragmentos de tablilla y también una mascota la cual es como una iguana. Pero en fin, sin más que decir, me despido. Chao. No fue mi mejor explicación así que mejor guíense por el video. Jeje.